Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial puso a disposición de todos los salvadoreños un acto de rendición de cuentas, con el objetivo que la ciudadanía conozca de cerca la administración de fondos del Estado y en qué proyectos se han invertido, destacando los espacios de participación ciudadana. Hay una cantidad, pero para decirlo de manera muy general, lo principal es la construcción de espacios de participación ciudadana para aportar dentro del proceso de desarrollo territorial, ya hay también aportes. Nosotros siempre hemos trabajado porque la transparencia debe de ser una instancia para garantizar la participación ciudadana activa, protagónica y que sea además sostenible. En las tres áreas principales abordadas por el ministro, los resaltó el papel principal de las organizaciones y la población. Todas estas organizaciones hicimos un esfuerzo para identificar y nos dimos cuenta a través de ellos las grandes capacidades que hay en el territorio. Se hizo la convocatoria a las asambleas municipales, invitando a todos esos actores que nosotros habíamos identificado. Pues es una rendición de cuentas necesaria, porque nosotros como pueblo necesitamos estar enterados de cuáles son las actividades del gobierno, las proyecciones y cuáles son las expectativas que podemos tener realmente con la gestión. Gestión misional, administrativa y territorial fueron los puntos destacados en esta rendición de cuentas 2015-2016. Con imágenes de Alexander Cruz para Norteve Noticias, Estefania Enriquez.